Todos los domingos por la mañana, en el Parque Cuscatlán, una talentosa joven demuestra todo su potencial como bailarina. Hoy vamos a conocer a Ariella, una sorprendente instructora de aeróbicos inclusivos. ¡Y comenzamos! Ariella Novoa es un claro ejemplo de superación, ya que disfruta cada fin de semana su pasión por el baile, impartiendo clases a todo el público. Bueno, por diversión lo hago, no sé ni en qué va a ser profesional, es por diversión. ¿Qué es lo que más te gusta de bailar? La música, la música y divertirme con ganas. Sí, llevo mucho tiempo, solo que a veces si me equivoco en un paso no importa, sigo adelante. Y es que su actitud y capacidad de compartir con los demás sus rutinas de baile, hace que muchas personas no se pierdan ninguna de sus clases. Muy bonito porque me gusta la inclusión, ¿verdad? Muy bonito, así que divirtiéndome y ojalá que sigan los programas más así como gente, adaptándonos a ellos, así que disfrutando. Muy bonita actividad, gracias. ¿Le está gustando? Sí. ¿Cuál es la canción que más le ha gustado hasta ahorita? Ah, todas. Toditas. Me siento más saludable. ¿Cómo le está pasando? Me encanta la actividad, sí, estoy pasando súper bien. Ariela es miembro de Entre Colores y Sombras, una compañía que apoya a las personas con alguna discapacidad para mostrar todo su potencial artístico. Nosotros como el ENCO somos Entre Colores y Sombras. Yo creo que si uno piensa positivo y hace su mejor esfuerzo y lo logra, creo que si pensamos en positivo lo vamos a lograr. Para ser parte del grupo coreográfico, no necesita más que acercarse todos los fines de semana al Parque Cuscatlán, de 10 a 11 de la mañana. Con imágenes de Daniel Acevedo, para Noticias 4 Visión, Maciel Méndez.